Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, llevo una semanita sin subir nada porque he estado en un crucero donde habían unos conciertos de grupos de pop español de los 80, 90 y claro, estaba siempre sin cobertura, no podía subir vídeos, me ha cerrado. Pero he grabado algunas tomas de lo que ha sido el viaje, un trocito de concierto os pondré y que sepáis que ya estoy aquí otra vez y esta semana empezaremos con los vídeos normalmente. Espero que os guste este blog que he hecho del viaje, he podido grabar lo que he podido, hay cosas que no las pongo, cosas que no salieron bien y nada, espero que os guste para que os hagáis un poco una idea de cómo funciona un tipo de crucero de estos y cómo es un concierto en Altamara. Entonces nada, un beso a todos, a todas y nos vemos aquí en el canal. Chao. Bueno, pues estamos esperando a despegar a Roma. En breve os pondré el vídeo. Mirad qué ojitos llevo porque me levanta a las 4 de la mañana. Nos vamos al crucero. Estamos en el crucero ochentero que se llama. Esto es una iniciativa de la gente de Locos por la Música y todos los años organizan un crucero donde alquilan una sala y entonces la gente se apunta y hay unos conciertos pues de grupos de rock de los 80, de los 90 y esta es la tercera vez que estamos seguridad social en este crucero. Hoy acabamos de llegar, nos hemos levantado a las 4 y media de la mañana, hemos cogido un avión de Valencia hasta Roma y luego en Roma pues hemos cogido un taxi y nos ha traído aquí al puerto que es donde atracan todos los cruceros que vienen a Roma y os voy a poner aquí unas imágenes para que veáis. Como veis esto es la cubierta, la parte de arriba del barco. Mirad que atardecer. Mediterráneo total. Y aquí está pues esto. Es un barquito pues de estos grandes. Como veis hay un minigolf. Es bastante bizarro. ¡How bizarro! ¡How bizarro! Es bastante bizarro todo esto. Pero bueno, es lo que hay. Hay gente que le gusta esto de los cruceros. Yo fijaos como voy. Voy a Outfit. Voy super Outfit. Aquí hace una rasca bastante importante. O sea, esto ya es otoño chungo-ñongo. Y bueno, voy a intentar hacer algunos vídeos ya que estoy por aquí. Me han dejado una guitarra, una Yamaha Silent. Porque claro, me he venido sin guitarras. Y nada, vamos a ver cómo se desenvuelve esta semana. Porque vamos a estar de lunes a viernes aquí en el crucero ochentero. Ahora mismo estamos en Roma y pues no tengo ni idea de dónde vamos a estar mañana ni pasado. Mañana sé que tocamos. A ver si hago unas tomas del concierto. Y bueno, pues nada, para entreteneros y para yo no aburrirme porque esto es un poco claustrofóbico. Así que nos vemos. Bueno, como os decía antes, esta es la habitación. Como veréis, es un auténtico zulo. Y escuchar el ruido. Bueno, pues como os decía. Tengo dos guitarras aquí. Os voy a poner para que veáis desde frente. Aquí tenemos una Taylor 214 CE Coa. Que es la guitarra que yo tenía antes. La conozco bastante bien. Y tengo esto de aquí. Que es una cosa muy marciana. Como veréis, es de la marca Yamaha. Y se llama Silent porque no hace ruido. Es silenciosa. Pero bueno, tiene su rollo. Fijaos los acabados. Es madera. Esto es fibra. Esto es maderita. No sé de qué es. Ahora me enteraré bien de qué es. Y tiene, lo bueno, es que fijaos. Está bastante bien ajustada de acción. Luego dispone de aquí un compartimento para las pilas. Y tiene una especie de procesador aquí. Donde tenemos, pues, lo típico. Volumen. Un poquito de tono. Efecto. Y una entrada auxiliar incluso. Una toma de auriculares. Y para enchufarla. O sea, es una cosa... Una cosa muy marcianica. Esto, aquí está la conexión de Jack. Estas guitarras Silent no son baratitas. Es una guitarra de gama tirando altita. Porque suena bastante bien. Y el acabado es bastante bueno. Entonces, ahora la probaremos. El setup que me he traído es básicamente un iPad. Con un tecladito. Pues que me hace a las veces de un poco de ordenador. Porque no me iba a traer un Mac aquí. Pero bueno, va con un pincho. Llevo disco duro, etc, etc. Entonces, esto es lo que tengo aquí. Para estos días en alta mar. Así que voy a ir haciendo vídeos y cosas. Bueno, este es Víctor, Poli y Nacho. Saludar a la cámara. ¡Estoy haciendo vídeo! ¿Directo? ¡Vamos directo! Esto es para YouTube. ¡Vamos directo! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Como veis, ya que hay ambientito de noche. Aquí se suelen hacer unas cenas. Después queda todo el mundo. Se toma algo por aquí. Y hay bastante alboroto. Así que... Esto es lo que hay. Hace bastante frío porque estamos en una de las finales de octubre. Bueno, a principios de octubre. Hace bastante frío. Pero bueno, se puede llevar bien. Con unas piñas coladas y con lo que nos pone por aquí. Bueno, pues, ayer hubo fiestecita y es muy tempranito. Son las 7 y cuarto. He desayunado y estamos en Nápoli. Nápoles. Voy a ir a ver ese mural de Diego Armando Maradona. Y nos vamos a Pompeya también. Así que os voy a hacer unas instantáneas de cómo se ve esto desde aquí. Y también deciros que está travesigrado porque hoy tocamos y al final va a ser en eléctrico. Iba a ser en acústico, pero a la gente aquí le mola más eléctrico, pues eléctrico. Vamos a ver unas tomas de esta bonita ciudad. Pues aquí se puede ver la ciudad de Nápoles. Una maravilla. Bueno, estamos en la ciudad de Pompeya. 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 Desde arriba, no sé si desde ahí se ve el Vesubio. Yo he hecho una foto desde arriba que se veía el Vesubio. Se ve el Vesubio que es el volcán del Vesubio. Es una auténtica pasada esto. Lo que era la ciudad de Pompeya. Está todo nuevo a estrenar, como veréis. Este patio de aquí es realmente bonito. Un patio interior. Su jardincito. Chulito. Esto es la entrada de la casa. Y ahora salimos a la calle. Aquí está, aquí está. Aquí está aquí. Aquí está. Aquí está. Ahí está el mercado. Estamos en el foro de Pompeya. Bueno, eso que vemos ahí al fondo es el Vesubio. Ahora que están tan de moda los volcanes, pues ahí tenemos el volcán El Vesubio. Y esto es el foro de Pompeya. Bueno, esto es el montaje que tenemos aquí en el teatro de El Barco de la Mole. Esto es el teatro donde vamos a hacer el volo. Bastante chulo. Me han puesto una Gretsch, me han puesto una Vespaul, me han puesto dos Anclus y unos Peraditas. No quiero hablar de esos niños, no quiero hablar de esos parados. No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar de los parados. No quiero hablar de esos niños. No quiero hablar de esos niños. Música 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 No son de oro ni de honores, no sé si serán riquezas, son de otra naturaleza, son interiores. Quiero un jardín de colores y cuidarme con mi gente Viendo como lentamente se abren las flores Esto no es otra canción de amor desesperado Es visitar por todo el mundo un soplo de tu brisa Es hallar tu universo oculto en tu sonrisa Es sentirte de dolor aportunado Esto no es otra balada corta verla Ni un estilo ni el de peso delifado Es la verdadera historia de este loco enamorado Que cabalga entre la alegría y la pena Déjame entregarte toda mi fortuna Te daré mi sol y mi luna Llévate mi alma Si aún no es la pérdida Te esperaré toda la vida Toda la vida Y quiero equipaje para tan largo viaje Las penas que salen en el corazón Más allá de mar habrá lugar Donde el sol la mañana brille más Porque ganarán mi destino Las guerras del camino Lo que no es querido siempre quedará Es miércoles y ayer fue el concierto Que estuvo de puta madre Y hoy ya estamos así un poco de relax Hasta que lleguemos a Ibiza Que es creo que la última noche Así que esto es todo Ahora me voy a poner aquí Voy a ver si evito un poquito el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao